¿Qué tal mis queridos amigos? Seguimos explorando el hermoso estado de Claxcala y hoy nos encontramos en el Palacio Municipal de Claxcala de Xicoténcatl. Así que, ya se la saben, acompáñenme a conocer sus magníficos murales. Claxcala, ciudad con historia, misma que fue plasmada por el maestro Desiderio Hernández Xochitlóxin en los murales de una construcción del siglo XVI. Me refiero al palacio de gobierno de esta ciudad. Murales que son considerados como la obra magna de este artista, pues en ellos fueron plasmadas la cosmovisión, organización, rituales, leyendas y hechos históricos de Claxcala, así como el mestizaje y el sincretismo cultural, que con el paso del tiempo se expandió durante el virreinato a lo largo y ancho de nuestro México. En esta obra se plasma la llegada de los primeros pobladores a América, la independencia de México, el porfiriato y culmina hasta avanzado el siglo XIX. En la escalera monumental del recinto se pueden apreciar la profecía del regreso de Quetzalcóatl, el arribo de Cortés a Veracruz, la evangelización y los hechos posteriores a la conquista. Es importante mencionar que en la parte inferior de cada una de las escenas se encuentran textos basados en las fuentes de los cronistas coloniales, que detallaron los momentos históricos que vivieron. Esta unión entre pintura y texto hace que la obra de Desiderio Hernández Xochitlóxin sea considerada como una especie de códice moderno, que presenta una visión distinta a la de la historia mexica sobre la conquista. Pues en los murales del Palacio de Claxcala, Desiderio reconoce a los españoles como parte fundamental de la identidad nacional y pone en el centro al mestizaje, presentando a Claxcala como su cuna. Algunas escenas en los murales retratan figuras que hacen alusión al mestizaje y a su importancia para la nación. Una de ellas es la Malinche, quien aparece representada en cinta acompañando a Hernán Cortés. La realización de este hermoso trabajo fue ejecutado en una técnica de pintura mural conocida como fresco. que comenzó a ser planeada en 1953, pero el trabajo fue iniciado hasta 1957. Dicha etapa tuvo una duración de 10 años, ya que el pintor se dio a la tarea de investigar, diseñar y realizar el conjunto de sus bocetos, para comenzar con su obra maestra. La realización de estos murales se extendió por 35 años, hasta que en el año 2000, Desiderio Hernández Occhitiotzin realizó el boceto de una obra titulada Cristóbal Colón a tierras mexicanas, el cual tenía por objetivo convertirse en el último mural de este conjunto. Sin embargo, en el año 2001, el pintor decidió retirarse de forma permanente por cuestiones de salud. Y seis años después, falleció a la edad de 85 años. Así que hoy aprendiste algo nuevo de nuestra cuna de la nación. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dar like, porque Klaxcala sí existe. Nos estamos viendo banda. Adiós.